¡Ale, me voy! Dice que a todos te parece a tu dueño Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta toda la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto vienes y volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que me lleva hasta el final Es donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y no soporta Porque su profeta no es amor Ay, quiero verte, entreguerte y besarte Te entregaré y te dejó mi corazón Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta toda la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor de mi amor, pronto me deje volver a mí. A veces y al sol que tú nunca vas atrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino que me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor de mi amor, pronto tienes que volver a mí. El dolor es por ti lo comporto, por ti sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Todo mi corazón, todo mi corazón, mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!